Marlene Favela protagoniza el desplante del año. Hola, hola, la mía familia. La boda del año. Así la están titulando, mis llamitas, la boda de Marlene Favela y su ahora esposo, George Sealy. Imagínense ustedes 300 invitados sentados esperando la entrada de la novia. Y la parte más bella de la ceremonia es cuando se escucha el Ave María. Para sorpresa de la novia, no llegó a quien se le pagó a que entonara este canto, sino que mandó a un representante. Y hablando de bodas, mis llamitas, todos nos quedamos esperando con las ganas de que Julián Gil y Marjorie de Sosa se casaran. Pero los astros nos pueden dar una sorpresa. Por eso les digo que no se pierdan el video para saber si hay una posibilidad de reconciliación, haciéndole clic al link que aparece en la parte superior de este video. Ahora sí, mis llamitas, continuamos con este cuento de hadas. Todo perfecto, una novia perfecta, así vestida, casi vamos a decir, virginalmente, con su manto, estilo español, su corona de reina. Ella ahí esperando a que se le cante el Ave María y que no aparece, mis llamitas, nada más y nada menos que Pablo Montero. Resulta ser de que Marlene invitó a Pablo Montero para que le cantara el Ave María. Este le dijo, claro que sí, amiga, amigocha, cuenta conmigo, somos amigos en esta carrera tan difícil. Pues ella le dice, no te preocupes, Pablo, Pablito, yo te voy a pagar, te voy a recompensar ese esfuerzo mayor que vas a hacer de cancelar tus conciertos, tus presentaciones por ir a mi boda, a deleitar a todos mis 300 invitados. Además, esta boda se verá por televisión. Y imagínense ustedes, mis llamitas, el privilegio, el billete que se iba a llevar Pablito Montero cantando el Ave María. Pero como también Marlene Favela ya lo conoce, ustedes saben de que llegaba, dicen, ¿verdad? Dicen, por ahí él lo niega, que llegaba borracho a las grabaciones de sus telenovelas, que lo han despedido porque no llega, porque llega tarde, porque se pierde, ya no lo encuentran cuando hay que grabar los capítulos. Ella sabe todo eso. Entonces dijo, me voy a asegurar. Y una noche antes lo llama para preguntarle, Pablito, ¿estarás traiendo tu pequito de oro a mi boda? Y él le dice, claro que sí, amiga, compañera, claro que estaría en tu boda. Pues así quedaron las cosas, mis llamitas. Llega el gran día, los invitados ahí presentes, la novia espectacular, con el galán al lado, listas para escuchar el Ave María cuando entra un chaparrito, mis llamitas. Y no se parecía nada, nadita, nadita a Pablo Montero. Pues resulta ser que una hora antes que entrara el cortejo nupcial a la iglesia, llaman a Marlene Favela de que Pablo Montero había llegado. Horas antes ella estaba muy preocupada porque brillaba por su absence. Recibe la llamada que le dicen, Pablo Montero, el cantante, ha llegado. Rápidamente una amiga va y empieza a buscar a Pablo Montero por toda la hacienda, mis llamitas, como loca, desquiciada, que dónde está, que falta una hora, que ya falta poquito, que ya va a ser tiempo, de que ya tiene que entrar a cantar el Ave María, dónde está, y vuelta y vuelta y vuelta cuando de repente, mis llamitas, aparece un tipo y dice, vengo en representación de Pablo Montero. ¿Quién era? No sabemos hasta el día de hoy. Lo único que se conoce es que se llama Gibran. Nunca lo habíamos escuchado cantar, se desconoce, no se sabe quién es, no tiene apellido más que solo un nombre, que es Gibran. Hasta el día de hoy, sabemos de que es el representante artístico de Pablo Montero, porque resulta de que Pablito decidió no llegar. En su lugar, manda este guy, al que Marlene Favela nunca había escuchado en su vida. La novia en el altar, de repente entra Gibran, y si ustedes le ven, mírenle la cara a Marlene Favela cuando lo ve cantar el Ave María. Está como confusa, como confundida, como decir, ¿qué pasó? No, a Pablo Montero lo achiquitaron, a Pablo Montero lo cambiaron, se haría una cirugía plástica, ¿qué está pasando? ¿Será esta mi peor pesadilla? ¿Quién es este tipo? ¿Será que le va a pegar a las notas? Ya saben ustedes que el Ave María, wow, para cantar eso, mi llamita, tienes que tener una tremenda voz. Y ella está como asustada de decir, ¿será que me salgo? ¿Será que lo revolvemos a hacer otra vez? ¿Cancelamos la boda? No, mi llamita, era una cosa de que Marlene estaba tan nerviosa, se puede ver en el momento que ese guy está cantando, ese tipo desconocido para todos los que estaban presentes, en especial la novia. Porque el desplante de Pablito es imperdonable. Y todavía mandar sustituto como que estamos en la primaria, mi llamita. Ustedes ya saben, cuando uno está ahí, me da la escuela y que el maestro no aparece y le ponen a uno un substituto, así, mi llamita, igualito, igualito de última hora, uno se queda como la hija. ¿Dónde está mi profesor? Pues lo mismo hizo Pablo Montero en esta boda del año que se convirtió en el desplante del 2017. El peor que te puede pasar, gracias al incumplimiento de Pablo Montero, quien se embolsó la lana y no apareció. ¿Qué pasará, mis llamitas, cuando regrese Marlene Favela de la Luna de Miel? Irá tener el descaro Pablito Montero de aparecerse, porque les digo que a la Virgencita Guadalupe no le falló. Ustedes están viendo esta imagen aquí, donde él dice que le fue a cantar. A ella no le falló, le falló a Marlene Favela. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su comentario? Me encantaría leerles, escuchar lo que ustedes tienen que decir sobre este desplante horroroso. Si les gusta esta clase de videos, suscríbanse a los que me visitan por primera vez. No se les olvide de marcar la campanita para que reciban las notificaciones y compártanme en sus redes sociales. Y sigan conmigo haciéndole click a cualquiera de esos videos que ven en pantalla. ¡Hasta la próxima!